La célula de actriz británica Joan Collins se encuentra durante estos días en Benidorm, en el rodaje de la séptima temporada de la exitosa serie de la televisión británica que lleva el nombre de la ciudad Benidorm. La serie cómica es ya uno de los emblemas de la cadena privada ITV, que retrata, en clave de humor, las vacaciones de las clases obreras británicas que visitan nuestro país en busca de sol y ocio a buen precio. Joan Collins, cuya fama sobre todo se debe en nuestro país al papel de malvada que interpretó en los años 80 en la serie Dinastía, aparece como estrella invitada en Benidorm. Interpretando a la propietaria de una cadena hotelera llamada Crystal Hasenbeibas, un hombre que juega con ironía con Dinastía, ya que Crystal era el personaje de la archiconocida serie a la que Collins hacía la vida imposible. Eso sí, adopta el nombre, pero no abandona la crueldad de su nuevo personaje. La actriz ha estado rodando unas escenas en la terraza del Hotel Madira Centro, donde ha recibido a las autoridades locales representadas por el alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, y la idea de turismo, Gemma Moore. Collins les ha atendido muy amablemente y les ha expresado su amor por Benidorm, una ciudad que me encanta, y su deseo de volver el año que viene. Navarro ha manifestado que es un orgullo para la ciudad recibir la visita de una celebridad, y un mito como a Joan Collins, que siempre tendrá las puertas abiertas. La actriz, aunque reside en Beverly Hills a sus 81 años, continúa siendo todo un icono para el público británico, sin duda en aliciente más que se suma a esta producción televisiva, escrita por Darren Little, que cuenta con altos niveles de audiencia y que ha sido aclamada por la crítica consiguiendo dos premios británicos de televisión y nominaciones a los premios British Comedy y BAFTA. Las autoridades locales también han saludado a uno de los actores de la producción televisiva como es Jake Canuso, que encarna a un barman español que conquista a todas las mujeres. El productor ejecutivo, Pera Gulló, ha desvelado que se encuentra en negociaciones con una famosa actriz española para que la próxima temporada interprete a la suerte del barman.